Y nos vamos con la esquina azul, llegado desde Rusia, afincado en Sansa Perpétua de Mogra, Barcelona, del gimnasio Sasori Team. Cinturón negro Jiu-Jitsu Sasori y MMA. Cinturón morado Jiu-Jitsu brasileño ha peleado en kickboxing, MMA, grappling, ganando varios torneos en estas disciplinas. Hoy viene con toda la artillería. Recibamos como se merece al gran titán ruso, a Mr. Serguéi Malo de Nó. Son 86 kilos. Es el soy yo, soy yo. ¿Sabes? Esto es como tratar de conectar con el mundo entero estando en tu cuarto. Todos los años, Serguéi Malo de Moos. Que sean tus compinches, sal fuera y cómetelos. La industria es una jungla, si no ruges, no te escuchan, yo luchas por tus terrenos o tendrá otro león. Por eso, ojo eso de echarle tiempo al cuaderno, porque entrenando de cientos en las rentas de mi bolsillo. El gran luchador también. Yo con mucha experiencia en Grapplin, ha ganado un magas. El árbitro lo saben, soy un cabezón. La clave es tan fácil que no sé cómo no lo haces. Y en la esquina roja, desde Valencia del Adoptin Cresciting, competidor de hace más de 25 años y con más de 2.000 peleas en sus espaldas. Casi no. Cinturonego, cuarto grado de Jiu Jitsu brasileño, multicampeón europeo y mundial, internacionalmente reconocido, una leyenda viva de la lucha del suelo. Me faltan las palabras para describir a este campeón de campeones, al rey de reyes, a Mr. Tito Beltrán. Y aquí tenemos a Mr. Tito Beltrán, un cabrón español. Tu profe. Que lleva muchísimas peleas. Tampoco es de los que no se aburre nunca, ¿eh? Nunca se aburre. Yo creo que este retirarse no se retira. Vamos, no sale ni con el agua caliente. Master 80, va a competir en Master 80. Es toda una vida, ¿eh? Dedicada a... Tito Beltrán. Mucha lesión también, muchas lesiones. Mucha lesión. Problemas de espalda, de tobillos. Hábito de la contienda, Tony Boluta. Toma, como Fedor, ¿qué queda? Tito tiene mucha experiencia. Le encanta la competición. Ahí vamos, ahí vemos a Tito. El incombustible Tito. Mil guerras, dos mil guerras. Este tío no se retira. Primer y único asalto. Mucho peso, 86 kilos. Gente fuerte ya. Tito se sienta a la guardia, ¿eh? Venga, Serguei. Ahora, el ruso no va a asegurarlo, ¿eh? Venga, Serguei, Serguei. Vamos, Serguei. Tranquilo. Venga, venga, Serguei. Ahí está. Ahí está. Ahí es donde es Serguei. Ahí tiene un ataque, ¿eh? Tiene un ataque. Ahí es donde Tito se maneja. Mira la elasticidad que tiene, ¿eh? Está atacando en el cuello, ¿eh? Está atacando en el cuello, ¿eh? Sí. Vamos. Tiene ahí el cuello. Venga, Serguei. Ahora, ahora ha salido. Vamos, Serguei. Media montada. Primer ataque. Busca el control del brazo izquierdo. Venga, Serguei. Venga, Serguei. Venga, Serguei. Venga, Serguei. Luego el ruso ha aceptado la pelea ahí en el territorio. Se pone de pie. Sí, quizás Tito sepa que a lo mejor proyectando el ruso tiene más peligro. Sí. No sé dónde viene. Pero bueno, le acepta, le acepta el juego. Ya de pie, ya no arriesga. De momento no arriesga. Si no tiene ventaja, no. ¡Venga, Serguei! ¡Venga, Serguei! Ahí está. De momento Tito controlando la pierna del rival para que no le pase la guardia con claridad. Están en la media guardia. Os recordamos que aquí no hay decisión. Aquí se busca la finalización. ¡Venga, Serguei! Controla el brazo derecho. ¿Puede, Serguei? Busca preparando, está preparando un ataque o intentar preparar un ataque. Sí, está buscándole. ¡Venga, Serguei! ¡Un minuto, Estelle! ¡Venga! ¡Venga, Serguei! ¡Vamos, Serguei, Serguei! Ahí está. Guardia cerradita. Es de goma, ¿eh? De goma. Tiene elasticidad impresionante. Busca superarle el brazo. ¡Venga! El ruso defiende. Tiene elasticidad de rodilla. ¡Vamos! ¡Venga! Cadera. ¡Venga, Serguei! Bueno, ahora casi tres minutos. Tito ha sido fiel a su juego, trabajar desde abajo. ¡Venga, Serguei! Tito con la guardia cerrada. Ahora... Pasa un pie, está amenazando con un triángulo. Busca el triángulo de piernas. El ruso sabe que está amenazado. Tiene problemas. Tito sigue maniobrando. Le va a controlar la cabeza. ¡Venga, Serguei! El ruso esconde el brazo. Ahí está viéndole, está intentando abrirle. Sí, está intentando hacer... ¡Venga, Serguei! Ahí va. ¡Sal! Tiene el hombro controlado, vuelve a atacar el brazo. ¡Venga, Serguei! ¡Venga, Serguei! Tiene quizás un pelín de espalda, ¿verdad? Por eso... Por eso le está defendiendo el ruso. También está poniendo el brazo bien. ¡Ah, palmerón! ¡Ah, palmerón! De ángulo de pierna. Muy bien. Muy bien, sí. Muy técnico, como siempre. Como siempre. Como siempre. Muy bien. La verdad que tiene que ser un gustazo... ...rodar con un tipo así, ¿no? Que es una... Pues sí, yo la verdad que tengo la suerte de asistir a sus clases y es impresionante. Ya ves. Ganador... Por su misión, Esquina Roja, Tito Beltrán. El ganador Tito Beltrán. Me imagino que Tito dirá algunas palabras, ¿no? A él le gusta. Bueno, lo primero, darles las gracias a todos los que estáis aquí, que son los que hacéis que podamos seguir disfrutando un poquito de esta bonita locura. Yo tengo, como siempre, todo el mundo, dar las gracias a mi familia, a mi equipo, a mi superesquina, también a un niño de un buen alumno mío que acaba de nacer, a mi novia, a mi perrita. Y bueno, tengo 47 años y esta va a ser mi penúltima lucha. Voy a hacer otra lucha más profesional y después voy a dejar paso a los más jóvenes que se maten ellos y yo lo veré desde ahí abajo. Muchísimas gracias de verdad a todos por el apoyo y por venir aquí y por disfrutar un poquito de esta locura. Muchas gracias, familia. Y este señor, que me cuesta bastante encontrar rivales y hay poca gente que venga desde Barcelona a salir de trabajar. Mañana entra a trabajar a las 6 de la mañana y hoy ha venido él solo aquí con su novia. A pelear con el Tito. Y yo se lo agradezco muchísimo. Muchísimo. Y aparte, siempre es un placer venir a pelear con gente de tanto nivel, venir a aprender de los más grandes, de tanto los eventos, luchadores, maestros. Y seguiremos siempre, tanto los que habéis subido, Tito del Trán, Titín, Doña Boluda, son los que están subiendo, los que estaban en la cima. Y ahora vamos a ir, la juventud. He perdido esta lucha. Cosas que pasan. Pero la siguiente la gano. ¡Hombre! Gracias a todo el público por asistir a un evento de MMA, de K1 y de Grappling, a pesar de lo que está pasando ahora. Sois los mejores. Gracias.